Belinda muestra el vestido que le encantó a Cristiano Dahl. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Como sabemos, la princesa del pop causaría bastante revuelo a través de redes sociales al compartir en su cuenta de Instagram unas nuevas fotos con las que mostró a mayor detalle la increíble decoración de la fiesta de Año Nuevo que tenderían y el espectacular look que luciría esa noche tan mágica para toda su familia y para Cristiano Dahl, con el cual se robaría todas las miradas en sí. Belinda disfrutaría de una locosa celebración acompañada de todas las personas que más ama, sus papás, su hermano, varios amigos suyos y por supuesto Cristiano Dahl, por lo cual la cantante quiso recordar con mucho cariño los momentos que vivió en esta fiesta única, eso después de perder a su perrito Gizmo, quien estuvo a su lado por largos 13 años. La princesa del pop compartiría nuevas fotos en su perfil de Instagram, mostrando su celebración de Año Nuevo al lado de las personas que más ama en este mundo. La cantante de Amor a primera vista o bella traición, deslumbró aquella noche con sensacional look, pues optó por usar un sensual vestido de color dorado de Fendi, la firma de moda italiana de artilugios de lujo. El vestido contaba con varios ricos dorados, un atrevido escote, además de una apertura en la pierna, con lo cual Belinda dejó a la vista su espectacular figura en más de una ocasión. Este vestido de la marca Fendi, que Belinda luciría en Año Nuevo, se encuentra en la página web de la propia firma. Belinda acompañaría este gran vestido con unas finas zapatillas, lo que no le impidió divertirse al máximo y disfrutar de la noche bailando y moviendo su figura a ritmo de exitosos temas como TKN, la colaboración de Rosalía y Travis Scott. Belinda se mostró bailando bastante sensual y animada a ritmo de este tema. Animaría también a su padre y a su hermano a que también bailaran este tema. La cantana se encontraba sentada en un sillón, donde movió sus manos y caderas a ritmo de la música mientras tanto Christian estaba sentado atrás de ella. La princesa del pop compartiría otras fotos, en la cual mostró a los amigos y familiares que acompañaron esta fiesta de Año Nuevo, que fue sumamente mágica. Belinda agarraría un momento para mandar un gran agradecimiento a las personas que organizaron cada detalle de esta gran fiesta, que se llevaría a cabo en su casa en Acapulco, gracias a todo el equipo que hizo posible esta noche tan especial 2021. Escribiría en un post de Instagram, la cantante también quiso dedicar un agradecimiento bastante especial a Ana, que fue la persona encargada de verificar que todo quedara perfecto para esa noche sumamente mágica. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu reacción aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes, y recuerda, si te gustó el video no olvides dejar tu like. Y si quieres saber más de mi contenido, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento cuando suba un nuevo video a este canal. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.